Tenemos que trabajar para conseguir el equilibrio entre todos los sectores productivos. Las microempresas y empresas pequeñas son las más castigadas y las que necesitan una ayuda especial. En general, reciben menos ayudas y no disponen de los recursos necesarios para hacer frente a las gestiones burocráticas. En el primer sector se necesitan cambios profundos. Hay que repartir de una manera más justa y más equitativa toda la riqueza que se genera. Los que más disponen deberán aportar más para que podamos tener mejores servicios para todas y todos. Y hay que terminar con el fraude fiscal que esas grandes adineradas están cometiendo, afectando a todos y todas nosotros, con un fraude que deja de aportar millones de euros a Guipúzcoa. Hay que acabar ya con esas decisiones que se toman entre cuatro paredes, en despachos inaccesibles, dando la espalda a la ciudadanía. La gente debe estar informada, con total transparencia. Hay que colocar en los lugares de decisión a la ciudadanía. Debemos tener una relación permanente con los movimientos sociales y populares. Y organizar consultas, comprometiéndonos a respetar los resultados y ofreciendo, además, a la ciudadanía la opción de promoverlas por propia iniciativa.